Quiero que vean esta fotografía que dice, el 50% de las personas contagiadas presentan síntomas al quinto día de contagio. Eso significa que tres días antes estarán contagiando a los demás, si aún saber que está contagiado. Irregularmente, hasta dos días después, se realiza la toma de muestras y hasta entonces se entera de que está contagiado. Por eso hacerte la prueba de tres días antes de ir a una fiesta no garantiza de nada. Tengan mucho cuidado, protéjanse.